Desde accesorios hasta figuras coleccionables, se comercializaron en el Festival Flowers Emprendedores en Santa Ana. Es una feria de emprendimiento, ya que nosotros como canal de YouTube nos dedicamos a promover lo que es el turismo y el emprendimiento. Ya que en nuestro país el comercio informal es una de las formas de generar ingresos para las familias salvadoreñas. Estos eventos visibilizan el trabajo y talento de cada uno de los emprendedores. Yo creo que es agradable saber que se puede contar con el apoyo de otras personas y también así uno como emprendedor se va a conocer un poquito más. Así que creo que le sirve tanto a uno como a los demás emprendedores. Y también le facilita a la población el acceso a la diversidad de productos. Otro es la accesibilidad a la población porque a veces por el tiempo o por otras cosas no pueden disponer de ir a visitar lugares nuevos, conocer nuevas mercaderías. Eso también le sirve a la población poder acceder a productos interesantes y apoyarnos a nosotros también. Aproximadamente 20 personas fueron parte del Festival Flowers Emprendedores realizado en la Ciudad Morena. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de WoW TV, Sofía Recibos.